Conscientes de lo que eso supone también y del respeto, por supuesto, a las decisiones del tribunal, el gobierno sigue opinando igual, sigue opinando que la fractura hidráulica quizá, también esa duda que expreso públicamente, quizá se pueda llevar a cabo desde la inocuidad en otros territorios que no tengan las características que antes les he citado en relación con nuestra tierra. En el terreno de Cantabria, antes de tomar decisiones y posicionamientos, encontrarán también tratados, estudios. ...de reputados, de reconocidos técnicos, con prestigio en sus diversas materias, que aportan opiniones con... ...depende de dónde se... ...a problemas de contaminación... ...corriente de convicción del riesgo que conllevaría la práctica de la fractura hidráulica en nuestra tierra. ...por esas singularidades que no son conocidas solo por expertos, sino por cualquier ciudadano que quiere... ...y que conoce su territorio. ...pues el gobierno de Cantabria tomó una decisión, una decisión que, insisto, me gustaría que se considerara... ...nada velidosa, que atiende a la... ...opiniones que hemos podido recabar al respecto, que respeta todas las opiniones que hay en relación con esta materia... ...pero al final nos toca tomar una decisión. ...no hacer otro sitio, sino afrontar. ...no hacer otro sitio. ...no hacer otro sitio. ...no hacer otro sitio.